Tenemos esta mañana a Jorge Ley y a Raúl Rodríguez, ambos ingenieros de caminos de Intemac. Jorge Ley, profesor durante más de diez años de la Escuela de Caminos en temas de edificación y prefabricación, control y patología de la construcción, responsable en Intemac de la sección de patología, hoy director de Intemac y, bueno, ha estado trabajando más de treinta años en Intemac. También han realizado proyectos y trabajos de evaluación de estructuras en Venezuela, Ecuador, México, Singapur, bueno, yo creo que todos los conocéis, ¿no? Y Raúl, que también es ingeniero, también director de la División de Estudios de Intemac, donde ha desarrollado toda su actividad y ha participado en más de dos mil trescientos edificios y estructuras, entre ellos el, desgraciadamente hay que destacar siniestros, ¿no?, el Polideportivo de Huesca. Y, bueno, y supervisado más de quinientos proyectos y es profesor de Patología y Rehabilitación de Estructuras en el Máster de Ingenieros de Caminos de la Universidad Europea. Bueno, sin más, les doy la palabra, van a hablar sobre el Edificio España. Buenos días, muchas gracias, Pepa, muchas gracias a la Fundación por permitirnos hacer esta presentación. También voy a querer dar las gracias al Grupo Baraca, que era el propietario en su momento del Edificio España y nos ha autorizado hacer esta presentación, porque, desgraciadamente, muchas veces no se cuenta con ese permiso para poder contar cómo abordar un estudio de tanta trascendencia como la que tiene el Edificio España. Voy a hacer yo una breve introducción al Edificio España para que, posteriormente, Raúl cuente un poco más la parte más técnica, si se quiere, del estudio. Bueno, el Edificio España es, en su momento, fue el edificio más alto de Europa. En España siempre nos quejamos de lo que somos, pero nunca reconocemos también lo que somos y, curiosamente, el Edificio de Telefónica, que es un edificio de estructura metálica, también en la Gran Vía, fue, en su momento, en los años 20, el edificio más alto de Europa y, posteriormente, fue esta torre el edificio más alto de Europa. Es verdad que en los años 30 se había desarrollado el proyecto que muchos de los arquitectos preocupados por la historia de la arquitectura recordarán, los ocho rascacielos de Stanley. Bueno, los ocho rascacielos de Stanley, pese a que se proyectaron en los años 30, ninguno de ellos hasta el año 50 estuvo acabado. Con lo cual, durante una serie de años, este edificio fue el edificio más alto de Europa. Bueno, en su proyecto y en su génesis también podemos ver algunas de las cosas que son, digamos, el espíritu de la Fundación Eduardo Torroja, que es la colaboración arquitectos, ingenieros y personal multidisciplinar. El proyecto, en este caso, curiosamente, es de Julián, arquitecto, y José María Otamendi. La familia de los Otamendi, pues, es una familia de destacados ingenieros y empresarios españoles. Miguel Otamendi fue nada menos que el promotor privado del Metro de Madrid, al que luego se unió el rey y otros prohombes, y el otro hermano arquitecto de Julián, pues, también con Antonio Palacios, por ejemplo, hizo el Palacio de Correos en Madrid y era un destacadísimo arquitecto. Ellos dos abordaron, como digo, con una dificultad y con una regla de cálculo, como se calculaba antes las cosas, levantar este edificio de la altura que tienen. Para ello contaron con Carmelo Monzón. Carmelo Monzón es otra figura emblemática y bastante desconocida de la ingeniería española. Fue número uno de su promoción también. Tiene una obra preciosa, que es el puente de San Jorge en Alcoy, puente que ha cumplido 90 años recientemente y que, en el cual él, que había acabado la carrera en el año 20 y me parece que el proyecto es del año 23, aunque se acabó en el año 31, buscó a Víctor Eusa, otro arquitecto de su mismo origen, eran todos navarros, porque la constructora era San Martín, y fue capaz de hacer un bellísimo puente que todavía sigue en pie y que además tiene, desde el punto de vista estético, la contribución del arquitecto a algunas esculturas deco preciosas. Bueno, pues aquí Carmelo Monzón, que luego fue represaliado porque durante la guerra fue nombrado inspector de obras del gobierno vasco en la Segunda República y, digamos, que fue al principio de la posguerra represaliado, con esta obra, como era un magnífico calculista, pues pudo un poco también poner en luz todo lo que sabía. Fíjense que son unos años en los que hay una carestía de cemento y acero, sobre todo en España, importantísima y vamos a levantar y vamos a ver cómo se levantaba un edificio con la potencia con la que se puede ver ahí, ¿no? Es decir, que al final 29 plantas sobre rasante. Tiene una estructura que no es especialmente distinta de las que podían tener edificios como los que se hacían en la época. Ellos habían hecho otra promoción anterior en Gran Vía 52-56, que curiosamente también la estudiamos nosotros, pero esta, evidentemente, era un edificio con una altura sobre rasante de 110 metros, solamente tenía dos sótanos y respondía a un patrón de arquitectura que los pórticos, luego lo comentará Raúl, debían de resistir la acción del viento, entre otras cosas, aparte de las acciones gravitatorias normales. Estamos en una época en la que todavía la única instrucción vigente es la de Peñabef a final del año 36 y todavía no hay prácticamente normativa oficial de acciones, etcétera, etcétera. A la hora de hacer un estudio sobre los condicionantes que impone el estado de la estructura a la rehabilitación, pues tengan en cuenta que se han estudiado condicionantes de tipo estructural, condicionantes de tipo funcional, condicionantes de tipo de durabilidad, condicionantes de tipo de protección contra el fuego, etcétera, etcétera. Entonces, el estudio, pues tiene que ser un estudio muy pormenorizado, ¿no? Como decía, el edificio superó por poco a la Torre Piacenti de Génova, que era justo el anteriormente edificio más alto de Europa, y posteriormente, cuando se construyó un edificio de viviendas, porque hay otro edificio académico, etcétera, pero el primero de los siete rascacielos de Stanley, habían proyectado ocho, se cayó uno, pues ya fue en 1952 con sus 176 metros. Y yo creo que ya casi mejor que siga yo, que siga Raúl contando un poco los pormenores de la configuración estructural que tenía el edificio y cómo se ha abordado el estudio para poder fijar las tipologías de refuerzo que hacen que ese edificio pueda ser puesto en uso si se ejecuta en todo lo que hemos señalado que debe de realizarse. Raúl, por favor. Gracias, Jorge. Bueno, reitero los agradecimientos de Jorge por no extenderme y vamos, después de estos antecedentes históricos y este marco que nos ha contado Jorge en el que se desarrolló la obra, a entrar un poco en sus tripas. El edificio está constituido por seis módulos separados por juntas de dilatación. Hay un cuerpo central que es el más alto, el que cuenta con 29 alturas. Tiene dos módulos laterales de 19 plantas, algo más bajo, y luego en la parte posterior hay otros tres módulos de cinco plantas, todos ellos separados por juntas de dilatación. La estructura es bastante convencional, del estilo que se hacía en la época. Pórticos de hormigón armado con vigas de canto, numerosos brochales para resolver zonas de quiebros y demás, como vemos aquí, que obligaban incluso a hacer vigas de cantos variables. Zonas con vigas curvas en los chaflanes, por ejemplo, de la esquina de la fachada a la plaza de España. Un par de entreplantas, en las plantas baja y segunda, que la remodelación contempla eliminarlas. Y no había propiamente elementos específicos de resistencia a frente a viento, como núcleos rígidos o pantallas. Toda la resistencia se basa en enfrentaciones horizontales en el efecto pórtico. Este es uno de los muy pocos planos que se conservan del edificio, en el que se especifican los esquemas de armado de las vigas. Son vigas que están con luces entre cuatro y seis metros, tienen alguna luz un poco mayor, siete metros, un poco lo que era en la época, forjados hormigonados in situ, previstos en proyecto con un aligeramiento cerámico de rasillones, como vemos aquí, horizontales y verticales, dejando huecos para el hormigonado in situ de los nervios. La configuración real en todos los módulos, salvo en el 5 y 6, responde a la situación de proyecto que hemos visto. Y en estos módulos 5 y 6, sin embargo, los forjados contaban con bovedillas de hormigón. Un detalle que se cambió durante la obra respecto al proyecto es que los ganchos se prolongaron hasta llegar al otro nervio, buscando un poco quizás de reparto transversal, lo cual no era muy frecuente en la época, de incluir en esa losa superior algún armado de este estilo, lo cual es una cierta innovación en la época. Los forjados, este es otro de los poquitos planos que se conservan también, tenían unos esquemas de armado, como vemos aquí, con armadura inferior que se levantaba a la cara superior, un levantamiento que se hacía demasiado lejos, para quizás lo que se ha visto en otros casos, para aprovechar esta armadura para resistir a corte, la posición en la que estaba es muy alejada de las vigas, no permite tal situación, se sube incorporándose a la armadura negativa, como era habitual, reservando parte de la armadura inferior para llegar a las vigas. La cimentación del bloque más alto, el bloque 5, es una losa de hormigón armado, y el resto de las cimentaciones son zapatas escalonadas, en algún caso zapatas combinadas, cuando los pilares estaban muy próximos unos de otros. Es un edificio complejo, el vacío normativo que nos comentaba Jorge, pues hace que hubo que resolver muchas cuestiones, incluso a nivel de estudio, para poder garantizar las conclusiones, un edificio tan grande, con tan poquita documentación como teníamos, 60.000 metros cuadrados, me recuerda Jorge, la documentación es muy escasa, como hemos dicho, escasos, muy poquitos planos, del proyecto de 1948, algunos se conservaban como documentación anexa en una remodelación de no muy gran alcance, que se hizo por el arquitecto González Cruz en el año 84, también hay un par de artículos publicados en la revista La Technique de Travaux, pocos artículos en realidad, para lo innovador que era y lo arriesgado, que era este edificio, y luego, por supuesto, también hemos contado con la información de lo que se pretendía hacer tras la remodelación. Eso, así resumidamente, se prevén las plantas inferiores, en la baja a la quinta, también en las plantas 11 y 19, que tienen una altura mayor, y en las plantas superiores, en la 24 hasta la última, un uso comercial o asimilable, que lleva aparejadas, de acuerdo con el Código Técnico de la Edificación y el Eurocódigo dice cosas semejantes, de 5 kilonewton por metro cuadrado. El resto, zonas de hoteles, pues una sobrecarga, en la mayor parte de las zonas, de 2 kilonewton por metro cuadrado. Y la remodelación contempla también la eliminación de las entreplantas. Frente a estas cargas, que contempla la remodelación, en la memoria, algo que se conserva de la memoria del proyecto original, se indicaba que la sobrecarga prevista en los pisos, para el cálculo de la osatura, era de 350 kilos por metro cuadrado. Esto incluía la sobrecarga de uso, pavimento y tabiquería. Con lo cual, bueno, no estábamos tan lejos en las zonas de sobrecargas de uso de 2 kilonewton por metro cuadrado. Lo cual era un buen indicio si se cumplían unas ciertas calidades en los materiales que ahora veremos. Lo siguiente que hicimos fue una inspección muy detallada del edificio, con el objeto de comprobar si había síntomas de que la estructura o la cimentación hubiesen tenido un anómala comportamiento histórico, si había problemas o signos de procesos de degradación en los materiales constituyentes de la estructura, y ver si había algún tipo de agresión estructural, apertura de huecos y demás, que alguno había. El aspecto general era bueno, había algunas fisuras en el módulo más alto, en las plantas superiores, quizás de difícil interpretación, porque estaban muy localizadas en las últimas plantas. Es verdad que los forjados eran muy esbeltos en esa zona que también las luces eran mayores, también es verdad que con la edad del edificio era raro ver después de tanto tiempo esas fisuras. El caso es que las juntas de dilatación tenían un estado excepcional y eso nos hacía dudar que esas fisuras pudieran tener alguna relación con el comportamiento a viento. Pero quitando esas fisuras puntuales, el aspecto general del edificio era bueno. Hicimos también una importante investigación sobre la configuración estructural del edificio, basada tanto en la toma de datos mediante procedimientos no destructivos, como sondas magnéticas, como en la medida directa para calibrar esas medidas con ensayos no destructivos, medidas directas mediante la apertura de calas en la estructura. Para verificar la escasa información disponible, poder tomar la información no recogida en esa documentación y que es necesaria para poder emitir un pronunciamiento sobre el estado de la estructura en tantísimos metros cuadrados y también para analizar los aspectos relativos a la durabilidad y al fuego. Algunas de las calas fueron, como veis en los forjados, bastante agresivas, incluso apeando algún nervio de forjado, porque uno de los condicionantes que veremos que presentaba este edificio era el de las longitudes de la armadura negativa. Tanto en forjados como en vigas. Eso nos dio muchos dolores de cabeza en las comprobaciones de seguridad de las que lo haremos más tarde. Las vigas presentaban unos esquemas de armado convencionales, acero liso. Había una diferencia y es que comúnmente en esa época la armadura inferior se iba trasladando, la que no se cortaba por la zona central de mano, se iba trasladando a la parte superior para en una zona contribuir a la resistencia frente a momentos cortantes y pasar a incorporarse como armadura negativa. Sin embargo, en este edificio no hay armaduras dobladas. La mayor parte de la armadura inferior llega hasta los pilares, lo cual se ve que efectivamente estaban considerando la colaboración de los efectos del mecanismo depórtico para la resistencia frente a las acciones horizontales. Los pilares, bueno, tenían unas longitudes de solapes muy cortas, muy cortas, ese es uno de los problemas que le detectamos al edificio. Y bueno, aprovechamos también las calas para hacer algunas pruebas in situ de avance del frente carbonatado que en general había alcanzado la posición de las armaduras en casi todos los puntos. Sin embargo, una buena conservación general del edificio hacía que los problemas de corrosión se limitasen a zonas muy concretas porque históricamente no han debido a haber humedades porque, como decimos, el frente carbonatado había alcanzado casi con carácter general la posición de las armaduras. Como hemos dicho, la armadura negativa en general tanto en vigas como en forjados era muy estricta. Ello es debido a que en aquella época el anclaje se confiaba exclusivamente al gancho, se consideraba la armadura totalmente anclada a la salida del gancho. Las normas posteriores fueron progresivamente exigiendo algo más de longitud de anclaje. Y teniendo en cuenta que por aquella época tampoco se conocía el decalaje de las tracciones debido a la fisuración por cortante que hasta los incidentes de los hangares en Estados Unidos no empezó en el mundo a poner una corriente de exigir un cierto decalaje en las tracciones que es estrictamente necesario por la flexión, pues eso llevaba unas longitudes muy cortas que nos ha llevado a hacer una profunda búsqueda y revisión aparte de lo que ya conocíamos de otros edificios de cómo funcionan estos ganchos en la realidad y ser muy cuidadosos en las redistribuciones de manera que frente a cargas gravitatorias como veremos la situación de flexión tanto en vías como en forjados acaba resultando correcta con la excepción de la situación a fuego que comentaré al final. Las calas permitieron también comprobar que la ejecución era muy razonable los recubrimientos de los pilares por ejemplo estaban muy bien situados esos desplazamientos de las jaulas interiores en los pilares comunes en aquella época que hacían que en algunas caras pudiese haber recubrimientos muy reducidos aquí prácticamente no se produjo y de hecho los recubrimientos son suficientes para la situación de fuego en los pilares en toda la altura del edificio salvo a las zonas comerciales que se exige algo más bueno, se exige bastante más resistencia y ahí sí que habría que actuar y además los esquemas de armados son muy homogéneos en las zonas que son iguales pues los esquemas armados son los mismos y eso nos ha permitido pues tener mucha confianza en las conclusiones finales tanto en las favorables como en las desfavorables no hay como hemos dicho síntomas de corrosión más que muy puntualmente y bueno había algunos detalles constructivos singulares y particulares traigo un ejemplo de una cosa curiosa las zancas estaban colgadas en su punto medio de las vigas por unos redondos que estaban ahí expuestos al aire sospechosamente en muy buen estado después de tanto tiempo y detalles así curiosos había algunos por el edificio hicimos también una extensa campaña de investigación de materiales fíjense el tamaño del edificio y las condiciones de ejecución la realización la confección del hormigón a pie de obra pues exigía un estudio muy detallado empezamos por los aceros hicimos extracción de probetas de diferentes diámetros para determinar límite elástico alargamiento tensión de rotura curiosamente no se encontró una variación del límite elástico con los diámetros tradicionalmente en esta época los procesos de relaminación llevaban a que los diámetros más finos fuesen teniendo cada vez límites elásticos mayores de hecho había alguna formulación que hacía depender el límite elástico del diámetro era un límite elástico muy homogéneo en todos los ensayos y permitía con todas garantías poder considerar un valor relativamente alto para un acero liso de 275 newton por milímetro cuadrado en hormigones el planteamiento era muy complicado hay un gran número de tramos de pilar 4.000 tramos de pilar en todo el edificio aproximadamente una construcción que no iba secuenciada en altura con lo cual tampoco se podían establecer zonas zonas de poder distinguir entre diferentes zonas de altura para poder lotificar adecuadamente los hormigones entonces bueno planteamos una campaña de extracción sobre una muestra de de pilares tanto por ensayos destructivos como no destructivos una muestra de 530 puntos fueron 83 resultados de probetas testigo y 530 puntos de ensayos no destructivos esclerómetro y ultrasonidos que ahora como veremos correlacionados con una muy buena correlación con las probetas testigo nos permitió asignar en todos esos puntos la resistencia también analizamos las condiciones de ejecución de los pilares viendo la variabilidad de la resistencia en altura que es otro problema que suele haber y comprobamos pues que confirmaba esa buena en general buena ejecución vemos aquí un histograma de resistencia bueno en realidad velocidad de ultrasonido pero bueno que nos puede servir en el que vemos que podíamos muy razonablemente considerar una población homogénea de hormigones hicimos divisiones en diferentes zonas y la conjunta era suficientemente buena y de hecho era la mejor y este es el ejemplo de la correlación que decimos bueno la correlación que permite asignar resistencias a compresiones a partir de los índices de rebote y la velocidad de ultrasonidos y que nos permitieron asignar esos puntos y poder así tener una amplia muestra de la que se deducían cosas en la línea de la buena ejecución un coeficiente de variación relativamente alto pero sin embargo para la época muy bajo estamos hablando de 0,17 cuando valores de 0,20 0,25 eran muy comunes en la época y una resistencia que podíamos llamar característica estimada con la que poder hacer cálculos de tipo semiprobabilista del orden de 15 megapascales bastante bien el terreno de la cimentación pues es un terreno muy típico en Madrid los que sois de aquí lo conocéis es el Tosco una mezcla de arcillas limos y arenas bastante consistencia una consistencia muy dura con tensiones de hundimiento altísimas entre 1,5 y 7 megapascales en zapatas y losas respectivamente tensiones mucho mayores que las que se deducían de los análisis que realizamos que estaban en orden de 0,2 y 0,5 de las tensiones transmitidas y asientos muy moderados de los admisibles para estos tipos de edificios entre 2 y 4 centímetros consideramos las sobrecargas que exige el código técnico muy parecidas como digo a las del eurocódigo admitiendo reducción de sobrecargas e incluso la acción de viento también y bueno unas modelizaciones muy complejas del edificio con todos los datos tomados una tarea muy intensa de toma de información en cuanto a geometría y demás y bueno los resultados que se obtenían es que en las zonas comerciales con esas sobrecargas tan importantes la resistencia de la estructura es insuficiente y había que reforzar vigas y forjados sin embargo en las zonas con la sobrecarga de 2 kilonewton metro cuadrado la situación de las vigas era correcta en flexión y en forjados también era correcta en flexión pero sin embargo lo estricta que es la normativa cortante hoy en día muy conservadora quizá para estos elementos hacía que los forjados necesiten algún tipo de actuación que nosotros recomendábamos una prueba de carga porque esta es otra en un edificio muy parecido en la que se ve que la hiperresistencia que tienen estos forjados con estos cantos están reducidos respecto de la seguridad que exige la normativa actual pues como vemos ahí está muy lejos esto es tres veces la carga que debía resistir el forjado los pilares hasta la planta quinta se encontrarían en situación de seguridad incorrecta entre las quinta y décima también habría que reforzar fundamentalmente debido a esas insuficientes longitudes de solape de las armaduras aunque a partir de esta correlación se podrían asignar resistencias y con ello poder determinar si porque muchos potéramos de pilar probablemente puedan ser necesarios reforzarlos y en cuanto al viento pues este es un tema crítico se había considerado una acción de viento de 75 kilos por metro cuadrado 0,75 kilonewton metro cuadrado y de 1,1 kilonewton metro cuadrado a partir de la planta 75 está muy lejos de lo que se pide hoy en día que puede ser hasta tres veces esto en algunas zonas pero sí se había considerado algo y puede ser y de hecho es así que esto junto con los esquemas de los que hablábamos habla del buen comportamiento histórico la formación de peines hacia atrás también ha dado un comportamiento también favorable pero en todo caso había que hacer algún tipo de actuación probablemente que es la que a nivel tipológico sería más razonable opinábamos nosotros sería mejor el bloqueo de juntas y poder intentar mejorar ese comportamiento pórtico o si no meter alguna pantalla y en cuanto a la durabilidad pues bueno conocido que la carbonatación había alcanzado la posición de las barras sería muy importante un buen mantenimiento para evitar humedades pero lo que son reparaciones había muy poquitas que hacer por cuanto como decimos había muy poquitos daños bueno las conclusiones como lo has ido diciendo y vamos un mal de tiempo pues lo podemos dejar aquí gracias y suelo que hemos sido muy ambiciosos en el programa porque es un tema